Ya compadre Dale, le vamos a ver ¿La de los primeros que estamos haciendo? El Cheufateco El Cheufateco Los dos ¿O empiezas a cantar todas? Espérate, tengo que verlo Espérate No, espérate No gás, yo Si, no Tiene que llevar que el efecto de tu micrófono. Son dos veces ya. Ya, esas dos veces y ya cuando empiezo las dos veces, empiezas ahí. Por aquí... Vamos, ahí ya por ahí mucho. ¿Podrías cantar un poco o ver si nos vamos, por favor, nos enchufamos? No, gracias. Vamos, ahí ya por ahí mucho. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.